¡Pum! ¡Pum! Como a mí me gusta, ¿no? ¡Full tensión, bebé! ¡Let's fucking go! ¡Bien! ¡Ojito que ahora es Nurce, chicos! ¡Ojito que ahora es Nurce! ¡Como la sepa manejar, Lucian! ¡Fight! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a intentar meter un poquito de presión a Nurce! ¡Eh! ¡La hemos visto! ¡Va a tirar los doblins, pero no debería de llegar! ¡No debería de llegar y efectivamente no llega, gente! Siempre hay que saber y tener calculado, ¿no? El giro de cámara hacia atrás, muy importante. Para saber el killer en qué momento va a lanzar el giro, en qué momento no. Por supuesto, ¿qué podemos...? Que, pues, bueno, este es superviviente. ¡El martes! Nuevo sistema de Madmex para enfrentarnos a lo top. Así que, primer bling. Le hago la mago. Me vengo por aquí. ¡Nine! Vamos a ver si se viene conmigo. Decide no venirse con el tío. ¡Torredo de Ruediger! Ahora sí, parece ser que sí. Me voy a venir por aquí y me voy a escurar por esta parte por completo. Para ganar distancia y que salven a mi compañero de forma rápida, ¿no? Como veis, el killer no puede pegar bling porque no sabe dónde estoy. Como la chica. La chica tampoco sabe dónde estoy, ¿no? Parece ser que el killer quiere hacer la zona de juego allí. Con lo cual, esto va a estar complicado. Es el mapa de pozo. Se abre en tres partes. Shaq, medio y pozo de asfixia. Y el killer intenta llevarse la partida donde quiere, ¿ok? Le hacemos un 360 en el segundo bling. Y nos venimos. Saltamos. Saltamos. ¡Bum! El tipo Z. Nos venimos. Nos venimos. Nos venimos. Nos venimos. ¿Qué? Hago el dobling game, pero de forma rápida. ¿Cuál es el que acabo de hacer? Para que aprenda, bebé. Nos venimos. Distancia. 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 ¡Vete! Está metiéndole un campeón de la hostia, gente. No puedo hacer nada, ¿eh? No puedo hacer nada. Este campeón está siendo muy, muy hardcore. No puedo ayudar a mi compañero, chicos. Voy a intentar reparar aquí. Aquí lo ha hecho muy bien porque ahora sí que me va a pegar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, bebé! Controlamos al killer en cada momento. Nos venimos aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que este motor ya lo habían reparado. Sabemos que ese motor ya lo habían reparado. Ok. Carnicero. Chapucero. Ah, se ha equivocado el killer, ¿eh? Ahí se ha equivocado el killer. Ha pegado mal el segundo bling porque me la daba. Ok, ok. Lo ha pegado mal porque me la daba. Me impactaba ese segundo bling, ¿vale? Pero no pasa nada. Nosotros seguimos sacando distancia. Como siempre digo, si llega a pegar bien en el segundo bling, me pega el hit. Con lo cual, el chupo hay que tirarlo. ¿Me entiendes? ¿Cómo estábamos, franjeno? Te da. Efectivamente. Eso es algo... ¡Fabila un poco! Eh, hostia, que no tengo la pelo, ¿no? Soy gilipollas. No sabes cuánto te lo puedo llegar a agradecer, ¿eh? De putísimos locos. Mirad, aquí, por ejemplo, voy a morir. ¿Pero qué es lo que hago? Venirme al sitio. Venirme al sitio que me tengo que venir. Esto es jugar con inteligencia, ¿no? ¿Me entiendes? Esto es jugar con inteligencia. ¿Me entiendes lo que yo quiero decir? Muy importante, ¿no? Yo me voy a la esquina porque sé que mi compañero está en el otro lado. Y ahora te juego. Y ahora me activan adrenalina. Y ahora... Soy una moto, bebé. Recordemos que no tengo chungo. Es importante. No tengo chungo. No le voy a dejar que me pegue el hit. ¿Por qué? Porque quiero que me lo pegue ahora. Quiero que si me lo vas a pegar... Come on. Le baiteo. Aquí lo que hago es baitearle. Como diciéndole... ¡Eh! Lanzame aquí, igual. Como que me voy a meter... ¿Qué? ¿Qué hago? Como que me voy a meter al pared. Pero es broma, bebé. ¿Me entiendes? ¿Cómo se juega este jueguito? Es muy importante, ¿no? Ok. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Le hago esto para ver si lanza el hit. Ah, me ca... Vamos a ver. El fake de ventana. Pero nosotros no se lo hacemos. Le estamos leyendo la mente en todo momento. Una allí y otra allí. ¿Dónde están las puertas, tío? No me la han abierto No me han abierto esa puerta, tío ¿Dónde está la puerta? Estaba allí, tío No la he visto No la he visto Estaba allí la puerta, bro Me dice que sí Bro, ¿te ha gustado la chase o no? Estaba la puerta allí, gente No la he visto con los árboles, gente Me la tapan los árboles, tío No sabía dónde estaba, eh No tenía ni idea de dónde estaba la puerta, tío Sabía que aquella estaba allí Que, hostia Si yo me llevo al killer a la otra punta Cabroné ¿Por qué no me abrís las dos puertas antes de iros, tío? Eso es algo que Eso es algo que nunca voy a entender ¿Por qué no abrís las dos puertas, tío? ¿Me entendéis? Tenéis que abrir las dos puertas, ¿no? A la otra parte del mapa ¿Me entiendes? Have a good day Que tengas un buen día GG, sabía que era yo, eh Aunque tengo el nombre cambiado Sabe que soy Reudig Suscribe with Prime to Reudig Rediger Chicos, suscribiros con el Prime Lo ha dicho el killer, bebé Oh, my God That was sick, actually Anyway